Estoy muy emocionada porque esta es la primera sesión del 2023, se suponía que esto iba a ser durante el 2022, pero ha resultado tan interesante, tan amplio, tan fructífero, que han ido apareciendo, proliferando nuevas comunicaciones, nuevas conferencias, nuevas clases, y esta es la primera que tenemos del año. El que ha seguido bien el cronograma sabe que tendría que haber habido una sesión el viernes, pero no fue posible, de hecho Valentina se dio cuenta y me escribió, pero hemos tenido unas semanas intensas en mi universidad y sobre todo en mi facultad por cuestiones de todo tipo que ya averiguarán, ya comentaremos, qué sé yo. Entonces, esta es la primera, es la primera sesión del 2023 y me encanta que sea, con mi querida amiga Valentina Ripa, con Valentina nos conocemos hace bastante tiempo, esas amistades que surgen en los congresos, que te vas encontrando con alguien, te caes muy bien y luego te vuelves a encontrar, luego quedas en contacto, luego te haces amiga en las redes sociales y sigue la amistad. Yo las llamo las amistades académicas que muchas veces se afiatan por ideologías afines, por mucho cariño, por mucha admiración, y eso me ha sucedido, nos ha sucedido con Valentina, que si bien su alma mater y ella proviene de Nápoles, de la zona de Nápoles, la maravillosa zona de Nápoles, está ahora ella en la Universidad del Estudio de Salerno, y nada, nos va a hablar de un tema interesantísimo, el albergue de lo lejano, el terrorismo de Estado en el cono sur en traducciones italianas. Así que vale, querida, yo no sé si quieres que yo siga el PowerPoint o tú lo, te hago con anfitriona y tú lo sigues por tu cuenta. No, mira, quizás, ¿por qué no? Bueno, será un poco que yo te digo, ay, por favor, atrás, porque eso no es una presentación propiamente dicha, pero ¿por qué no? Pero ante todo, quiero saludarles a todos y darte las gracias, Soledad, y darles las gracias a los colegas por todo lo que mientras tanto he podido aprender muchas veces a distancia gracias a las grabaciones con las que yo dudo hoy, pero por razones de horario, ¿no? Y a veces no, no he podido, o he intentado, no he podido continuar, pero este seminario es hermoso y de hecho vamos a recuperar, ¿no? La sesión que se perdió y hay otra también, recuerdo. Sí. Entonces, por mi parte, bueno, les comento ya que estaré encantada después de comentar, o sea, ahora son algunas cosas, ideas, datos, alguna pequeña reflexión, casi más como traductora yo misma, y pero me gustaría mucho luego tener el tiempo, o sea, para escuchar sus comentarios y para conversar juntos y luego haber, bueno, está previsto, ¿no? Una publicación de todo y naturalmente pues será distinto el texto. ¿Puedes, Soledad, poner ya la primera diapositiva? Porque yo con los PowerPoints, una de las razones por las que dudo, a propósito de la grabación, es que es un PowerPoint como diapositivas de apoyo, porque no puedo enseñarles materialmente, estamos en lugares muy lejanos en este momento, y gracias. Algo que hemos aprendido con esta pandemia es que finalmente se pueden hacer cosas interesantes partiendo a distancia. Y entonces, si no, estaría ahí con los libros directamente. Habrán reconocido, creo, en el título de la charla, no sé, llamar la conferencia me parece demasiado, habrán reconocido la cita del título del libro de Antoine Bermain. Aquí está la traducción en español, la traducción en la letra, o el albergue de lo lejano. Y, bueno, la imagen, esto es algo así que les he querido poner, porque no siempre uno se fija, no tiene mucho que ver con lo que diré después, pero como la imagen que retoma, esta idea del albergue de lo lejano procede de un poema de Joffrey Roudel, de esta canción, bueno, no la voy a leer en Provenza, que lo leo fatal a longa doc, pero bueno, L'anquan les jones son long que night. Aquí fue esto, la sí, bueno, el corpus, el repertorio informatizado, en la antica literatura trovadorica occitana, donde lo pueden encontrar, si les apetece, no he encontrado traducciones, claro, debería haber visto con mucha más antelación, buscado en cancioneros y traducidos al español, no le he encontrado, he puesto solamente esos versos con la traducción italiana. ¿Por qué he puesto al principio esta parte? No, no, sí, gracias por el que nos quedamos aquí. ¿Y por qué el albergue de lo lejano? Finalmente, en realidad, la literatura, o sea, todo lo que atañe al terrorismo de Estado en el cono sur, sabe muy bien que no está tan lejano de Italia, no es algo tan lejano para los italianos. O no debería, porque los italianos somos muy desmemoriados. Y de esto, bueno, no solo los italianos, no, el tema memoria colectiva, no lo ejercemos lo suficiente, sino el mundo no estaría como está. Y, naturalmente, Berman, como todos sabemos, él utiliza esta imagen, y claro, es como la otra manera de decir la traducción y la letra, para invitar a traducciones menos etnocéntricas de lo que se solía hacer, el libro es del 83, y, bueno, de hecho el libro procede a seminarios, pues probablemente digo cosas, por lo menos con los que estamos ahora, que todos conocemos. Pero esto también de traducciones, también de literatura, más orientadas al lector y al mundo de acogida del texto en lengua original, se sigue haciendo. Y, finalmente, a veces lo he visto también con libros o películas, los subtítulos de películas de estos temas. O sea, más orientadas, les digo ya que yo me voy a, bueno, voy a considerar sobre todo el campo léxico, el léxico concentracionario, porque el terrorismo de Estado finalmente, porque, ¿cuáles son sus caracteres? El terrorismo de Estado en general, pero especialmente por cómo se ejerció en Argentina, Chile y los demás países de los que en realidad, hoy por lo menos, voy a hablar menos, cómo se ejerció, se ejerció sobre todo con el sistema de secuestro, detención clandestina, tortura, bueno, asesinato, desaparición, ¿no? de los cuerpos, o sea, de las personas. Entonces, la desaparición forzada. Pero, claro, Berman, cuando en su discurso, habla sobre todo, ¿no? de este, de la posibilidad que tenemos como traductores que darles a los textos traducidos son posibilidades para la lengua y la, finalmente para la lengua y la, la cultura de acogida, el polisistema, en nuestro, en mi caso, en el caso de lo que estoy tratando, el polisistema literario italiano, de textos, decía, la posibilidad de acoger algo de otra cultura, en nuestro caso, algo muy triste, pero que tiene un léxico muy peculiar, que además difiere según los países, un poco, y, pero en general, también es un tema estilístico, ¿no? La idea de Berman, de que no tenemos que buscar siempre equivalencias, por ejemplo, yo qué sé, equivalencias de un proverbio, ¿no? La equivalencia, ¿qué es la equivalencia? También la letra, de lo que el escritor dice, y no algo parecido, pero que es totalmente de nuestra cultura. Bueno, esto cuando, cuando, en la, en la, en la, en la, naturalmente, como profesora aquí, de lengua y traducción, porque en Italia, en Italia es así, ¿no? Lengua y cultura, lengua y traducción, española, entonces, es bastante frecuente, también desde un punto de vista histórico, de recorrido histórico, en las traducciones italianas, ¿no? Hemos tenido épocas en las que, hasta la época fascista, especialmente, en la que hasta se traducían los nombres propios, entonces, ¿no? ¿Te imaginas? No sé, o sea, algo ambientado en Chile, pero con nombres totalmente de aquí, y está siempre el problema de, al revés, del italiano a otras lenguas, cómo traducir los dialectos, etcétera. Bueno, pero aquí, esta idea de diálogo, y de darle cobijo, de la acogida, aquí, bueno, Rafael Udell hablaba de la nada, naturalmente, pero, me gusta muchísimo esta imagen, que retoma Bernal, para pensar en que, lo que traducimos, lo ponemos en diálogo, con todo lo que está ya escrito, en nuestra lengua, traducido, en nuestra, o sea, por escritores, por traductores, entonces, traducido en la, en la lengua de llegada, y naturalmente, el corpus, no tanto hoy, porque sabía que era difícil, también, de la, del tiempo, pero, por ejemplo, en, en el caso de lo que, ahora, así, apunto, el corpus, está hecho de textos literarios, sobre todo de literatura testimonial, no tanto de autoficción, sino de literatura testimonial, de películas, a veces, son, bueno, son de ficción, pero hechas como documentales, ¿no? Como, Garaje Olimpo, por ejemplo, de Marco Veig, y, y, y también, aunque existen, los, voy a citar, este tema, y también, de Rosa Grillo, aunque existen, también, ficciones italianas, sobre estos temas, los voy a citar, pero luego, sí que, en el estudio van a entrar, en el estudio escrito, quiero decir, y también textos periodísticos, vamos a ver un poco, el porqué, conocido, en el extranjero, pero, y yo creo que finalmente, también, relativamente poco valorado, en Italia también, pero un hispanista, muy interesante, que sobre todo, ha divulgado muchísimo, a través de traducciones, y él traducía, del español, del catalán, en este libro, el hermoso, Chile del Juan, de hecho, traduce también, del euskera, seguro que, aunque no lo dice, a través de, de otra traducción, y, bueno, lo hacía también, por un punto de vista, ¿no?, sobre la cultura, las culturas, de lengua española, yo creo que él, pudo conocer, bueno, vivió también, sobre todo estos años, en los que, en Italia, el tema era, para los que opinaban, como él, en los años, del franquismo, ¿no?, naturalmente, la represión, de, de, de las culturas, autóctonas, de algunas, actualmente, comunidades autónomas, de España, de las nacionalidades, históricas, en América Latina, la guerra, la sucia, el terrorismo de Estado, entonces, no creo, que se haya interesado, que yo sepa, digamos, no se ha interesado, por ejemplo, específicamente, en las culturas indígenas, de, en algunas culturas indígenas, latinoamericanas, pero sí que ha tenido este papel, en cambio de, bueno, que yo sepa, siempre puede salir algo, que, que naturalmente, que no he controlado todavía, que no, que no controlo, que no sé, pero, me, les decía, que me interesa mucho, como, como figura, y además, traducía, bueno, esto de decir bien, mal, pero en fin, bien, no, no está bien, esto de valorar, y en base a qué, ¿no? y sobre todo era eso, era un gran, un gran divulgador, y ya en 1900, bueno, les tengo que dar un paso atrás, porque les decía que en Italia, naturalmente, digo naturalmente, pero no todos pueden, ¿no? pensar en esto, reparar en esto, por razones de inmigración, inmigración primero, hacia, hacia, a América Latina, hay muchísimo, bueno, argentinos, pero no solamente, ¿no? de origen italiano, bueno, esto lo sabemos, y entonces, como en Italia, sigue vigente, just sanguinis, entonces, una persona con ascendentes italianos, fácilmente puede ser, convertirse en un ciudadano italiano, en cambio, un inmigrante, o un hijo de inmigrantes, por ejemplo, de la cualidad, que normalmente proceden, sobre todo, de África y de Asia, sin orígenes italianos, aunque viva aquí, aunque haya nacido aquí, sigue sin tener ciudadanía, bueno, ya ven que, parece que, creo que ya por el tono, parece claro que todos deberían, en mi opinión, pero bueno, entonces, ahí ha habido, también, muchos exiliados, aquí a Italia, porque, se repite más fácil, es eso, y el golpe, el golpe de, el golpe en Uruguay, no tuvo tanta visibilidad, el golpe en Chile, naturalmente, sí, en el mundo, y, enseguida, se formó en Italia, un comité, que, cito aquí, Comitato Nacional Italia-Chile, Salvador Allende, y también hay que decir, que antes, ya antes del gobierno de la Unión Popular, cuando se presentaba Allende, en Chile, a la presidencia, hubo muchos intelectuales y artistas, que, bueno, en toda Europa, ¿no?, que colaboraron, que estaban entusiasmados con esta idea, Rossellini, hijo, Renzo Rossellini, fue allí a trabajar en la, en la campaña, también, en la campaña electoral, invitó su padre, el gran director, Roberto Rossellini, que, en la entrevista, a Allende, no sé si conoce en ustedes esta película, no está muy difundida, por eso lo digo, puede que no la conozca, en un documental, se llama La Forza y la Ragione, se le dátelo, si no se encuentra, te lo paso, La Forza y la Ragione, es una entrevista muy interesante, de Roberto Rossellini, a Salvador Allende, y luego Renzo, su hijo, que yo entrevisté hace un par de años, todavía no he publicado la entrevista, pero algún día, algún día sí, y bueno, me contó, pero también lo ha escrito en algún lugar, creo que lo tengo, miro, pero bueno, no podría ahora encontrar el libro aquí, y mientras estaba hablando con Allende, Roberto Rossellini, llamó, Roberto le preguntó, Rossellini le preguntó, al compañero presidente, le preguntó, si él confiaba en los militares, y en ese momento, no estaba, estaba justamente Pinochet, como en la habitación de al lado, y parece, esto no sale en la película, lo escribió Renzo, y parece que, que Allende le dijo, sí, claro que sí, ahora le presento a un general, y hablaron, en fin, confiaba en el momento, bueno, es muy interesante todo esto, pero esto para decirles, que con Chile, en cuanto hubo el golpe, además estaban aquí en Italia, estaba ese grupo musical, los Inti Limani, que en Italia son mucho, bueno, son más famosos, yo creo que en Chile, porque ellos, bueno, estaban aquí de gira, y se quedaron, bueno, en cambio, cuando, con el golpe de Argentina, Calamay, un diplomático, que es una persona extraordinaria, piensa en que sigue, participando, bueno, esto pensaba en decirse, al final, se lo digo ahora, es uno de los fundadores, de un, un grupo, que se llama, Novi Desaparecidos, del Mediterráneo, Nuevos Desaparecidos, aquí, habría toda, una polémica posible, porque claro, Gatti, y otros, todo el tema, de hablar, de desaparecidos, cuando no se trata, de desaparición forzada, que, le puede quitar, fuerza, a lo que, nos interesa a todos, son memoria, verdad y justicia, para los desaparecidos, propiamente dichos, que además, son los de América Latina, digo en general, bueno, no solamente, Colombia, México, es distinto, pero también, pero son también, los de, de Turquía, o de, del Kashmir, en la India, bueno, pero, sabemos todos, lo que está pasando, en el Mediterráneo, y Calamay, participa, lo sé, porque me lo, me lo acaba de decir, un misionero, que inventó, todo esto, de hacer, el ayuno de justicia, un día al mes, delante del Parlamento, italiano, y dice, ¿cómo se llama ese consul, Calamay? Bueno, entonces, sé, que este señor, ya mayor, participa, un miércoles, el primer miércoles del mes, bueno, Calamay, había vivido en Chile, y sabía muy bien, de la ayuda, que la embajada de Chile, sí, les dio a los, luego, se convirtieron en refugiados, aquí, y cuando, cuando, entendió lo que estaba ocurriendo, en Argentina, intentó hacer lo mismo, pero le resultó muy difícil, mucho más difícil, lo hizo personalmente, la embajada italiana, no colaboró, los periodistas, tuvieron muchos problemas, en fin, la situación, digamos, que era distinta, pero, naturalmente, la gente comprometida, aquí en Italia, sabía, entre ellos, el mismo de Logo, en este caso, les estoy enseñando, traducciones, bueno, Alberti, naturalmente, aparentemente, uno dice, bueno, traducción del terrorismo de Estado, no, no es solo él, sino que también, él incluyó, algunos, hispanoamericanos, en general, y Alberti, de hecho, escribió, esta es una traducción parcial, una selección, que hizo, de Logo, porque Alberti, organizó, este homenaje internacional, en la muerte de Neruda, estaba convencido, o sea, Alberti lo considera, asesinado, ¿no? Por la idea, claro, estaba muy mal, pero, en fin, considera que, el golpe, ¿no? fue lo que realmente mató, a Neruda, y escribió, Neruda había escrito, España en el corazón, y Alberti escribió, este poema, que no les pongo, se lo puedo pasar, si no se encuentra opacidad, también en su traducción, y de Logo, en seguida, prácticamente, tradujo, en el 77, por Newton Compton, y añadió también, algunos italianos, bueno, o no solo, un italiano, de la edad, solamente, Carlos Levy, el de Cristo se ha firmado a Eboli, pero escritores internacionales. Bueno, El Sangue y la Parola, es una antología, muy interesante, que él tradujo, en el 78, que tradujo, o sea, que compuso, antologó, en el 78, y directamente, con la traducción, italiana, son poemas, de la, de la, o sea, que salieron por anónimos, salieron en clandestinidad, y, y claro, habla ya de la cárcel, y de los lager, o sea, aquí ya entramos en el tema, léxico concentracionario, naturalmente, en ese momento, todavía, era algo, que no se, no se entendía bien, ¿no? Tampoco, el sistema, y, y también, poemas de, de, de gente exiliada, pero anónimos, ¿no? ¿Puedes pasar, Soli, la próxima? La próxima, la realidad, ah, vale, esto, bueno, es que, ya tengo miedo, por el tiempo, ahí está, el horario, ahí está, ahí el horario, tú, bueno, vamos viendo, ¿va? Esto, no se lo traduzco, es solo como testimonio, es uno, para decirles, qué pasó, desde el punto de vista, aquí en fin, por ejemplo, Julio Santuccio, el hermano menor de Roby Santuccio, Roby Santuccio es el curador del PRT, en, en, del partido Guevarista, eh, argentino, fue designado, Julio perdió a buena parte de, de su familia, él vino a Italia con sus padres, para pedirle ayuda a Italia y al Vaticano, y se quedó exiliado aquí, y, en el 79, por ejemplo, Lita Boitán, bueno, firma después, esta es una carta, de dos señoras, madres de desaparecidos, y, en el 79, cuando en Argentina, se, se promulga, ustedes se acuerdan, eso de, bueno, Videla, desaparecidos, no sabemos qué son, no están, bla, 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 pero luego, o sea, es horrible que él hizo, y que es un video que, todos conocemos, y cuando los declararon muertos, ya, ellas vienen a Italia, para pedir ayuda, ¿no? Aquí, denuncia un poco, dicen, bueno, de quienes perdieron, ¿no? Sus hijos, hablan en italiano, todavía, de, scumarsi, la palabra italiana, puedes pasar más adelante, aquí ya habla de, 30.000, presos, bueno, dice, dice, lo dice, hay presos políticos, propiamente dichos, que están en cárceles, creo que no se lo puse, así, esto se lo puse, y los desaparecidos, lo dice en italiano, ¿no? Y es comparsi, o presos políticos, no reconocidos, que se encuentran en cárceles, clandestinas, clandestinas, campos de concentración, que pueden ser, bueno, lo veo ahora muy, muy, muy pequeño, pero en fin, cuarteles, comisarías, casas, etcétera. Entonces, ellas, ya en el 79, explican al jefe del Senado italiano, cuál era el sistema que pasaba, ¿no? Y por otro lado, ese video que probablemente también conocen, de la, de la televisión holandesa, de, de, durante el mundial, que entrevistaron a madres, las madres, ya de Plaza de Mayo, ya en el 77, habían empezado las rondas, ¿no? Algunas desaparecieron también, muy lamentablemente, pero, eh, empezó Europa, o el mundo, no solo Europa, yo hablo desde el punto de vista aquí, a darse cuenta un poco. Pero luego, incluso hubo esta denuncia, muy clara, y petición, aquí habla de esta ley, donde dice que serán declarados, eh, muertos, presumiblemente muertos, y dice, con esta ley se va a legalizar el genocidio, a mí me parece muy interesante esta carta, porque habla de cosas, el hablar de genocidio, fue algo que se dio mucho, muchísimo después, ¿no? Daniel Feierstein es un gran especialista de esto, y, por ejemplo, y este tema de reconocerlo como genocidio espacial, al final. Puedes pasar a la tercera y última, donde se ve, bueno, esto dice, es como condenarlos a muerte, y no, porque, claro, ellas evidentemente esperaban que se les buscaba todavía, y dice, hemos, hemos, pedido, ¿no? Ayuda a las Naciones Unidas, a la ONU, al Parlamento Europeo, pero les pido ayuda, también a ustedes, a ustedes, específicamente, si es el senado, que era Falfani en ese momento, naturalmente le dice, hemos llegado, hemos venido aquí en Italia, para hacer saber que entre los desaparecidos hay muchísimos de origen italiano, y por eso pido la intervención. Bueno, después, el presidente Pertini, de hecho, hay que decir también, y de esto hablan, entre otros, Toño Nato, en un libro interesante, de 2012, pero no solamente él, que también entre los represores, o sea, los que colaboraron con la represión, a italianos, entre ellos, el primero, Licio Gelli, ¿no? Del, un mazón de propaganda 2, y entonces, pero, bueno, entonces, esto, porque también, gente de origen, no todos los que viven aquí, tampoco son de origen, son familiares de víctimas, o exiliados, pero, y esto se vio un poco, yo creo que con las elecciones, con el tema de la Constitución chilena, pero bueno, se vio un poco, digamos, yo, claro, cada uno está con, sobre todo, con su, como la burbuja Facebook, de los social, o también el grupo WhatsApp, que está en un grupo de chilenos, ¿no? Entonces, leo todo lo que escribe, chilenos que viven en Italia, pero los de mi burbuja, votan de una manera, y otros votan de otros, naturalmente, y bueno, la petición de ayuda, un poco funcionó, porque el presidente, la suya, la de Julio, la de otros, porque el presidente Bertini, y además, la intervención, también, de los mismos, Rafael Alberti vivía en Italia, ¿no? Eros de Lini y otros, todas las manifestaciones, las marchas que hicieron, sobre todo, en los primeros años, entonces, después del golpe chileno, pero también hubo, ¿no? O Gianni Miná, en fin, hubo aquí, y también algunos colegas nuestros, que acaban de jubilarse, por ejemplo, pero participaron como activistas en la época. Bertini, y sí, bueno, entendió, de que el tema era ese, antes de que acabara la dictadura, y empezó, teóricamente, empezó un juicio en Italia, la verdad es que luego se paró, o sea, empezó la instrucción de un juicio, esto es muy importante, también por los resultados que dio después, con víctimas italianas, sobre, entonces, de represores argentinos, hubo juicios que luego acabaron en los primeros años 2000, y luego, recién ha habido el juicio Cóndor, muy importante, donde fueron condenados también chilenos, uruguayos, un represor uruguayo, Trócoli, que presumía de lo que había hecho, como torturador, porque había que hacerlo, decía él, está ahora en la cárcel aquí en Italia, de hecho, en Salerno, cerca de Salerno, pero, puedes pasar la próxima, que de hecho, me sirve solo para decirles, qué pasó, 1982, yo les quiero poner dos minutos, de esta videoinspiración, de Marco Vecchis, que supongo, se conocen como director de cine, y si no, les recomiendo yo, Garaje Olimpo, lo tengo, no te preocupes, porque lo tengo, lo pongo yo, como, o no lo pongo, porque se me está yendo el tiempo, me gustaría ponerlo, si nos queda tiempo, al final lo pongo, si no, eso, os cuento de qué se trata, Marco Vecchis, bueno, me permito recomendar dos películas, por lo menos, pero no solamente, la edad, por lo menos tres, pero sobre este tema, dos, Garaje Olimpo, y hijos, Marco, es ítalo-chileno, bueno, su madre es chilena, su padre es italiano, y vivieron con sus padres, él vivió mucho en América Latina, en Argentina, y volvió a la Argentina, cuando, volvió a la Argentina, para hacerse maestro, en los primeros años 70, decidió vivir allá, decidió vivir allá, y, como dirían, en el léxico, bueno, no sé qué es strano, pero en el léxico concentracionario, lo chuparon a él también, y estuvo detenido, desaparecido, en el club atlético, en Argentina, padeció lo que todos padecieron, y luego, bueno, hubo muchas personas, con padres influyentes, pero que desaparecieron, definitivamente, en el caso de Marco, su padre logró, obtener su liberación, porque entre muchas cosas, Marco, bueno, no, probablemente por eso, no sabemos por qué, pero probablemente también, porque él no estaba armado, porque estaba, en fin, son cosas que él cuenta en un libro, que también me permito recomendarles, porque ha salido en italiano, lo ha escrito en italiano, pero lo están traduciendo al español, creo que este año, lo vamos a ver también en español, se llama, La solitudine del subversivo, la solitud del subversivo, creo que lo van a traducir con el mismo título, libro autobiográfico de 2021, ¿no? Bueno, él entonces, lo pusieron directamente, lo soltaron, para ponerlo directamente en el avión, para Italia, hacia Italia, donde además Marco siempre cuenta, que llegó, y un policía, claro, delgado, en fin, todo lo que se puede imaginar, de una persona que ha vivido, un periodo breve, pero, breve como tiempo, pero que vale toda la vida, ¿no? Entonces, padeció lo que todos padecieron, como les decía, llegó y dijo también, que no recuerdo si un policía, un carabinero, y dijo, ay, y se lo digo en italiano, le sigue fando su serio, o sea, para decirles que, ¿no? Que aquí había también una parte de la sociedad, que hubiera preferido, que esos métodos se aplicaran aquí también, y de hecho, también, en Italia tampoco ha habido, apuración de los policías fascistas, del fascismo, quiero decir, entonces, aquí también se ha practicado, está prohibida, siempre, la república siempre la prohibió, la tortura, pero esto no implica, y ustedes conocen los hechos de Génova, son, o sea, naturalmente, nada que ver, con lo sistemático, del, del terrorismo de Estado, de las dictaduras, de, Bolivia, bueno, y que esto es muy interesante, antes les decía, porque él dice, y entramos más en el tema traducción, Marco dijo, hizo esta video instalación, Desaparecidos, ¿dónde son? Algo, con el lenguaje publicitario, algo muy novedoso, desde un punto de vista estético, también, en la época, la pueden encontrar en su página, y pueden encontrar el telediario, y una entrevista, y él dice, en los dos minutos, que si luego nos queda tiempo, les pondré como, solo audio, o sea, hay un video de la exposición, pero el periodista italiano, en su momento dice, claro, estamos, también, estaba sentiendo, la bendita dura, además, dice, por razones de seguridad, Marco Vecchi va a hablar, pero no va a enseñar su cara, en la Italia de la época, ¿no? Y él dice, la palabra desaparecidos, en español, aquí en el plural, debería entrar en el léxico común, de todas las lenguas de Europa, para hablar de lo que es, de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido, y entonces, él explica, y de hecho, él reconstruye, un poco, un campo clandestino, un centro clandestino de detención, y luego, hicieron entrevistas a la gente, ¿qué quiere decir la palabra, pero en italiano? La palabra es comparsi, en italiano, y claro, la gente hablaba, de lo que uno normalmente piensa, a propósito de una desaparición, pero Marco, ya dijo, debería entrar esta palabra, lo que ocurrió, después, a poco a poco, pero sí ha ocurrido, ¿puedes seguir? ¿Puedes seguir? Gracias. Ya en 1986, o sea, solo un poco, muchísimo después, de la publicación, del informe, de la CONADEP, de la Comisión Nacional, sobre la desaparición de personas, de la Comisión Argentina, el informe, la verdad, ¿no? Había salido poco antes, en el 85 también, empezó el, hubo, tuvo lugar el juicio, ¿no? a las juntas militares, y ya la editorial EMI, que es una editorial, sigue existiendo, editrice missionaria italiana, una editorial católica, progresista, para decirlo de manera así, muy sintética, publicó, publicó, publicó el texto, traducción italiana, y la traducción, lo hicieron dos traductores, que yo no conozco, como traductores, del español, de hecho, he visto, que son traductores, de, puede que hayan traducido, algo más, pero sobre todo, son traductores, por lo que he podido encontrar, en los catálogos, en línea, etcétera, son, han sido, creo que ya en los 60, los 70, traductores, de textos sobre la no violencia, también de Gandhi, de Tata Verde, del inglés probablemente, de un texto, sobre religión, diálogo entre religiones, traducción del francés, y esta publica, entonces, esto para decirles, porque, Valer, el INCNO, es una editorial, misionera, que lo traduce, y lo hace, en colaboración, con ASALTE, es una, ha sido, una asociación interesante, para los estudios, la documentación, de los problemas, socioreligiosos, de América Latina, que fue muy activa, en los 70, y publicó, por ejemplo, en el 73, un informe, sobre la tortura, en Brasil, o sea, quería divulgar, aquí en Italia, lo que estaba ocurriendo, en América Latina, lo que consideraban bueno, ¿no?, de la teología, de la liberación, y, naturalmente, tomó la mano, de la repetición, nunca más, traduce, el italiano, también, de una forma, bastante, domesticada, traduce, también, el léxico, ya, de hecho, ya es sorprendente, el léxico, concentracionario, de, 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 de esos, dentro, de los centros, clandestinos, argentinos, de los chilenos, de los, de los, de los uruguayos, ya, como, como, no, como todos sabemos, que, por un lado, es sorprendente, que se usaba, por ejemplo, en la Argentina, en lo, en todos los campos, parece, lo han estudiado, por ejemplo, Hipola, parece, o, está el libro de, Marguerite Faith Lovitz, luego les pasó, a quienes, les interesen, algunas referencias, como estas, léxico del terror, pero no es, exactamente, un glosario, si hay un glosario, que surge, justamente, del Nunca Más, es de Mario Sartor, son pocas páginas, como cinco páginas, de artículo, pero muy, bueno, es interesante, porque recoge todo, ya, es del 86, y recoge, todo el léxico, concentracionario, que, surge, de los testimonios, recogidos, en el Nunca Más, y, lo que, les decía, que es relativamente, sorprendente, pero de hecho, es que era sistemático, entonces, no es sorprendente, finalmente, era un sistema, en todos los centros clandestinos, más o menos, se utilizaba, hay diferencias, no, la ESMA tiene un léxico, un poco específico, la ESMA, es uno de los centros clandestinos, argentinos, más conocido, la escuela mecánica, de la Armada, porque poquísimos, sobrevivieron, de los poquísimos, de los que estuvieron ahí, ¿no? Es un poco como, y además, se ha convertido, desde aquí, dentro de la memoria, ¿no? Como Villa Grimaldi, en Chile, y, ahí, había algunas cosas específicas, capucha, capuchita, pero son lugares, o la manera, pero más o menos, el tabique, era para todos, la patana, la, 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 la parrilla, ¿no? Y, entonces, pero bueno, ya para, ya en lengua española, hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que conocer, si uno no conoce, la, la literatura testimonial, o no, o no conoce, ¿no? los artículos que han hablado de, de, de los juicios, los testimonios, de los, de los juicios, de todo lo que los testigos han dicho, cuando han podido, participar en los juicios, naturalmente uno no lo conoce, imagínense, traducir al italiano, ¿no? Por ejemplo, el quirófano, el quirófano, era la sala de tortura, en Argentina, y, y claro, la, bueno, el tabique, sí, la venda, por ejemplo, el mismo marco, cuando habla italiano, habla simplemente de la venda, pero bueno, es algo muy específico, entonces, digamos que mi, idea como traductora, y lo vamos a ver, si nos da, no sé, no sé, no sé dónde va a parar mi teléfono, a ver, creo que se me está yendo muy rápido, sigamos, y así, con esta idea, porque hemos dicho que nunca más de una hora, quizás 45 minutos mejor, sigamos, por favor, Soledad, solamente voy, hago un recorrido rápido, y luego entro en las ideas fundamentales, con algunos ejemplos, y ya está, bueno, esto para decirles que hay cosas que también, otros, por ejemplo, este libro, Noche de los Gápices, no sé si lo, bueno, veo de tu cara que lo conoces, y conoces la película, probablemente, la primera edición del libro, es del 25 de julio de 1986, una hispanista, una hispanista, a la que también personalmente quiero mucho, entonces soy un poco partidaria, digamos, que es Alessandra Diccio, lo tradujo enseguida, la primera edición italiana es de mayo de los Gápices, con un prefacio de Pietro Folena, la editorial Editorial Unite, Editorial Comunista Folena, en fin, luego lo volvió a publicar, es interesante porque, por ejemplo, Alessandra ya usa, ya digamos que trae bastante, esto se hace albergue de lo lejano, con su traducción, creo yo, bueno, luego hay una segunda edición, igualmente, que no se puede encontrar, como la primera, de hecho, lamentablemente, bueno, por lo menos yo no he logrado encontrarla todavía, y que este, no sé, pero no tengo ahora, pero sí, ha cambiado poco, simplemente ha cambiado, ya no es el prefacio de Folena, sino que es de, bueno, para hablar del hoy, pero bueno, sigamos porque si no, realmente el tiempo se nos va, luego si quieren, volvemos a esto, puedes seguir con otra diapositiva, por favor, yo paso directamente a otra cosa, o sea, ha habido muchas traducciones, entonces, empezado por este, porque es uno de los primeros libros, luego ha habido traducciones, ha habido textos, escritos directamente en Italia, por ejemplo, por sobrevivientes, exiliados aquí, y hay libros como este, de Carlos Figari, que es un periodista, Figari, que habla de El Tano, un sindicalista italiano, Macino, desaparecido de Argentina, en el 76, y estamos ya en un momento, a partir del 98, la película de la gestión del 99, reanudar, los juicios, empezaron de verdad, empezó el juicio a Suárez Masson, que fue importante, porque después, hubo un juicio también en Argentina, cuando en realidad, por las leyes de amnistía, de Punto Final y Obvivencia de Vida, se habían parado totalmente, pero a raíz de esto, y por razones que no les digo ahora, que no podemos, y bueno, este libro está escrito directamente en italiano, pero, y habla, eso, de desapariciones italianas, como, es un texto, como les decía, periodístico, hay también, literatura, escrita directamente en italiano, o literatura, y no les he puesto, no les he puesto, no les he puesto la, ¿cómo lo hago? Ah, sí, no les he puesto la, la, la portada, en, en las diapositivas, aparentemente, es una mujer, Manuela Correros, que escribe, 1978, o 78, es en italiano, 1978, o 78, es como si lo fuera, pero como lo dice, en ese versículo, de hecho, es de 2008, este libro, aquí dice, bueno, 1978, un libro, el leído de un tirón, una investigación, en esos años, nadie investigaba, el destino, de los desaparecidos, desaparecidos, y en realidad, sabemos, al final, es un grupo, el prefacio, es del mismo Marco Becker, es un grupo, de italianos, que, se inventan, ¿no?, documentos, pero como documentos, que conocen, que hay muchos testimonios, y hacen esta ficción, para, que los italianos, sepan, para que entiendan, ¿no?, para que se enteren, de lo que podía pasar, de lo que pasó, de lo que podría haberle pasado, a las personas, de los que hablan aquí, etc., de esto, bueno, hay un, este tipo, con una mano, en un libro, comentar, más adelante, mientras tanto, también, no les he dicho, que ya, les he puesto, los ejemplos, de las traducciones, de Belogu, entonces, Chile en el corazón, y los demás poemas, pero no les he dicho, que por ejemplo, el Festival de Cine, de Venecia, del 78, Jorge, yo, de esto, estuve, en los archivos, del festival, no he logrado encontrar, nada, pero sí, que hay, en fin, el testimonio, de quien lo hizo, de quien participó, de quien estuvo, Jorge Denti, que falleció, hace poco, hace como un mes, y él es argentino, sí, murió, no sé, de la, bueno, estuvo, años en Italia, en Europa, antes, a partir de la dictadura, de la Onganía, bueno, luego, con Cámpora, fue, se fue a la Argentina, volvió, a su país natal, un tiempo, para trabajar, con Raimundo Gleiser, del grupo Cine de la Base, y Raimundo, desapareció, justo en los días, en los que, estaba en la casa, de Jorge, y entonces, Jorge, la esposa de Raimundo, y los amigos, se quedaron, poquísimo, luego se exiliaron a Perú, en Perú, los clandestinos, hicieron un documental, que pueden ver, lo encuentran, fácilmente, en la web, se llama, las tres armas, basada en la carta, a las juntas militares, de, de Rodolfo Walsh, y bueno, Jorge cuenta, que luego, en el 78, bueno, esto es del 77, 78, vino a Italia, perdón, tengo un post-Covid, larguísimo, de hecho, y bueno, como no sabe, y cuenta que él, vino aquí, que él le dijo, tiene un maestro, es un documental, hecho, clandestinamente, estamos encerrados, con cortes de diarios, y él dijo, no, déjelo tal cual, y hablaron, hicieron todo un llamado, a la reaparición con vida, de Raimundo Gleiser, también, desde Venecia, y bueno, entonces, para decirles, en el mundo cultural, no había, había un momento, pero bueno, después he pasado, a lo que acabo de enseñarles, y ahora, voy así muy rápido, porque bueno, por ejemplo, Uruguay, la traducción, y memorias del caraboso, un poco, bueno, la hicieron unos años después, pero, es una traducción importante, sigamos, un poco, solo un poco, así, solo para enseñar cosas, bueno, aquí luego vamos, les digo un poco, sí, luego, ahora es el momento, yo traduje, hace pocos años, de hecho, Mario Villani, el libro, en italiano, es del 2018, perdonen que, digamos, me cite, pero es para decirles, cuál es mi idea, de albergar lo lejano, en este sentido, y un poco he visto, qué se está haciendo, ha habido mucha domesticación, también léxica, yo he encontrado cosas, como, parrilla, traducida por gratícola, claro, en italiano, hasta se dice, estar es una gratícola, pero esto procede, del léxico, de la inquisición, pero luego, la picana, hablar de pungolo, que es, no, lo que se aplicaba, a las vacas, es quitarle, creo yo, vamos a una, es quitarle, digamos, opinión, lo que, lo que yo opino, que en Italia, por todo lo dicho, los juicios, que ha habido, los juicios, que va a haber, o sea, están ahora, hay otros represores, que van a ser juzgados, aquí en Italia, algunos, que no han muerto, todavía, de, no, la impunidad biológica, no se ha realizado, todavía, la impunidad biológica, que lamentablemente, se da en muchos casos, y hay otro juicio, que, digamos, dentro de poco, va a empezar, que mientras tanto, al que mientras tanto, están trabajando, también algunos abogados, en el tiempo, teniendo la oportunidad, de conocer bastante bien, y, uno, el juicio Cóndor, se acabó, en su tercer grado, en el 2019, esto para decirles, que se habla de esto, en Italia, además de haber, muchas traducciones, ahora he puesto, poquísimas portadas, y muchas películas, incluso películas, hechas directamente, aquí en Italia, o películas, dobladas, o subtituladas, para el italiano, hay documentales, que damos, a festivales, como el, de Festival Especial, de Cine y Derechos Humanos, que tenemos en Nápoles, en el que, no participo, como organizadora, hay otros, y, en fin, y ahora, que sé, que esto del cine, de lo real, tiene un poco más, de, de público, también en Italia, es relativamente, menos difícil, bueno, es un poco como, claro, como el cine arte, no se ve, dos días, pero en fin, pasan cosas, pero también hay ficciones, son temas, que los italianos, más o menos, deberían conocer, aunque, aunque, uno como profesor, ve que no, que no es cierto, y, y también como, divulgador, divulgadora, en este caso, bueno, pero, traducir, el léxico, concentracionario, así, me parece, digamos, poco eficaz, y, creo, y veo, que lo comparten, algunos colegas, muchas veces, quienes traducimos, somos, finalmente, investigadores, digo, profesores de universidad, interesados, en, difundir libros, por ejemplo, les he puesto algunas diapositivas, de la traducción, de 2020, de Poder y Desaparición, de Pilar Calveiro, hecha por, Perazzi, Scarabelli, y, un traductor, con un nombre, no recuerdo, porque, en cambio, es el traductor, bueno, ahora lo encontramos aquí, en las diapositivas, y veo que ellas también, han dejado, el ex, no solamente la palabra desaparecido, que sí ha entrado, en la lengua italiana, para hablar, de lo que, de que estamos hablando ahora, pero, sino que también, desaparecedor, algunas palabras, no muchísimas, y veremos, aquí, les he puesto, el libro de Mario Villani, Mario Villani, es que sobrevivió, a más, tiempo, más tiempo, y a más centros, más centros clandestinos, aquí están, los cinco, elincados, los cinco, y, de hecho, también, asesoró, asesoró, a Marco Villani, que es, en Garaje Limpo, eran muy amigos, en fin, escribió él, muy tarde, siempre, ha sido testigo, ya, en el, en el juicio, a las juntas militares, y ha pasado su vida, es realmente vivir, para testimoniar, como dice Rosa Grillo, que tiene un libro, muy interesante, Vivere per testimoniar, y testimoniar, y per vivere, donde habla sobre todo, de testimonios latinoamericanos, pero en el último capítulo, también, de historias italianas, y, y, Mario, a pesar de haber, testimoniado, en muchísimos, en todos los cuisos, siempre que haya podido, también, en Italia, naturalmente, no lograba, escribir, él era físico, no lograba, escribir su memoria, Fernando Ariad, que es el autor, de nombrarlo, innombrable, entre otras cosas, pero, es el primero, un texto, cumbre, como ensayo, sobre, estos temas, y, cuando se conocieron, Fernando, escribió con él, entrevistó, escribió, y, el libro salió en 2011, yo lo traduje en 2018, y, les he puesto, algunas ideas, elecciones, puedes seguir, Soledad, aunque, bueno, no las vamos a leer, pero eran como, un apoyo para, para mí, no más, más que sobre vida, puedes pasar a la próxima, la palabra represor, por ejemplo, represore, no, no te preocupes, puedes seguir, era más, bueno, sí, está aquí, lo he puesto al final, y aquí digo, bueno, represore realmente, es muy, en Italia, da un efecto, de extrañamiento, como decimos, que puede parecer, un poco excesivo, yo a veces, lo uso, igualmente, con la idea, de que, que nos acostumbremos, por fin, porque además, eso de la represión, y de terrorismo, los estados, se está dando, en este momento, en otros lugares, y son países, muchas veces, con los que Italia, actualmente, tiene convenios, para evitar, que los migrantes, lleguen hasta aquí, entonces, sinceramente, que los italianos, que además, serán poquísimos, los que van a leer, desaparecido, pero por lo menos, que los que estén interesados, no, se familiaricen, con el léxico, y se familiaricen, con esta realidad, que fue también, la voluntad, de Mario, y de Fernando, Mario Villani, especialmente, naturalmente, pero Fernando, también, ha vivido, cosas parecidas, lo que pasa, es que no lo dice aquí, lo dice en otros textos, y ha empezado, muy tarde, él fue, sobre todo, preso político, pero claro, no había nada, de legal, en eso tampoco, y bueno, entonces, que se familiaricen, también, con el léxico, pues, represor, represor, a veces, perpetratore, como perpetrator, literatura inglesa, sobre estos temas, es muchísimo, pero, por ejemplo, interrogador, qué hacer con interrogador, no, bueno, el torturatore, no siempre, no era siempre la misma persona, el boya, hace pensar, en la pena, en la pena de muerte, verdugo, verdugueas, que en español, tenés también, tenés también, víctima y victimario, nosotros no tenemos, una palabra como victimario, entonces, el tema es siempre, qué hacen, y yo, por ejemplo, no he hecho siempre lo mismo, lo declaro, siempre, no he usado, siempre la misma palabra, tampoco ellos, de hecho, usan siempre la misma, y en cual, bueno, esto de los reales, del lexico común, no nos interesa, puedes pasar, por favor, a la otra, la última, relativa a esta introducción, eso, la lección, por lo que concierne, el lexico concentracionario, por ejemplo, el lector va a encontrar, Tadike, y si no, lo digo aquí, si alguien se da la pena de leerlo, pero es una lección, un poco extrema, quizás, entonces, Tadike, explico lo que es, pero se queda, la pitana, se queda, bueno, la pitana, se queda en muchos libros, perdido, digo afortunadamente, porque realmente, Púngolo, para hablar de eso, no puede ser, creo yo, la parrilla, claro, no es la gratícula, además, no está la gratícula, sabemos qué es, uno lo explica, y ya está, ¿no? La patota, es que era, la patota, el grupo de tareas, bueno, ahí podemos discutir, el grupo de labor, o si acaso, por qué no, pero en fin, la tarea, que era esa tarea, específicamente, de ir a secuestrar, de empezar a blandear, como decían, a torturar, ya, yo creo que es algo, que por qué no, yo prefiero, personalmente, que se quede en el verbo, lanchear, se entiende, de la palabra lancha, en italiano, tenemos algo parecido, se entiende otra cosa, uno piensa en las lanchas, y piensa en el mar, y lo que uno hace, pero luego, está, se entiende en el texto, elecciones, puedes seguir, y luego acabamos, les enseño solamente, bueno, eso, otro texto, aquí, es una sola muerte numerosa, más que nada, porque este libro, de Nora, si no lo han leído, se lo recomiendo, también por el estilo, y otros también de Nora, pero este, sobre este tema, Nora, que si yo ya cada edad, además, como investigadora, como, bueno, que ha escrito, ensayos, de hecho, ahora una laureanda, ha traducido, el glosario sin definiciones, de Nora, que forma parte, del libro, en lugar del testigo, que está por aquí, pero bueno, y, pero bueno, a ver, claro, era solamente una tesis, dirigida por cierto, pero seguido, habrá que, mejorarla un poco, para traducirla, este es el libro, bueno, Sola Morte Numerosa, es libro testimonial, pero es literatura, más que el de Mario, realmente, escribe Mario, de manera muy parecida, a como, a lo que hacían, lo que decían los juicios, ¿no? Voy a decidir, porque les quiero enseñar, bueno, aquí, es un poco, o sea, la traductora, Edira Baini, que es una colega también, de Milán, creo que desde el punto de vista léxico, ha domesticado un poco más, pero en cambio, ha tenido, ella se ha fijado más, en cómo, no, en sí traducir la letra, el texto de, la traducción y la letra, o el albergue, en la lejanía, entonces, es en cómo, yo ahora estoy revisando un capítulo, de otro libro, de Nora Stigilevich, que ella ha traducido, con un italiano que no es traductor, le ha pedido un poco de ayuda, ella tiene todo un estilo, ahí el tema es, realmente, lo que no, cómo traducir, este estilo, en italiano, eso es otra cosa, y aquí, la desaparición, les decía, de esta traducción italiana, si puede decir, simplemente para poner ejemplos, son imágenes, bueno, aquí vemos, el Dico Pazzone, con Emilia Perassi, Laura Stradale, ellos lo dicen, no, hemos traducido, hemos dejado, palabras como desaparición, desaparecer, desaparecedor, pero en cambio, en la jerga, como Sartor la llamaba, la jerga, en la represión, la jerga, de los desaparecedores, lo hemos traducido, dice, en algunos casos, bueno, se lo digo, yo sintetizo, puedes pasar adelante, gracias, dice, en algunos casos, hemos utilizado, lo que ya utilizó, nunca más, pero en otros casos, no, porque, estaba traducido, de una manera, digamos, aquí dice, demasiado domesticador, una manera que no funcionaba, y si puede seguir, he puesto algún ejemplo, de su libro, de su traducción, por ejemplo, Chupadero, no lo traduce, pero en la próxima diapositiva, tenemos la nota, donde dice, que en algunos casos, alguien ha traducido, y realmente yo, trita carne, inghiotitoyo, nada que ver, personalmente, aquí, bueno, explica lo que es, y yo, por ejemplo, en mi traducción, lo explico, hablando también, de la palabra, chupar, de qué significa, para dar la idea, ¿no? Y aquí, explica lo que era, es una opción, ¿puedes continuar con la próxima, por favor? Gracias por la ayuda, bueno, aquí, panqueques, ¿qué son los panqueques? Sabemos que son, que además, crepas, bueno, más o menos, pero, que son en este léxico, y aquí, lo explica, aquí la misma, rápida, no hace falta, pero, aquí, bueno, es para decirles lo que dice, el mecanismo desaparecedor, lo han dejado, una opción, bueno, te puedes pasar a la próxima, por favor, y en cambio, bueno, la patota, que se hace, muy a menudo, en las traducciones italianas, muchos, muchos hacen así, dejan la palabra en español, y luego, explican, qué significa, para luego, continuar dejándolo, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo en la próxima, que chupaba, y que chupaba, a ver la próxima, o sea, ingyotiva, explica, pero claro, sí, más o menos, sí, generalmente, el blanco, claro, esto sí, literalmente, significa objetivo, también, en italiano, no solo en este léxico, pues, creo que hay una última, solamente, creo que finalmente, puede ser un ejemplo, no, tampoco, gracias Soledad, ya está, podemos quitarlo, bueno, todo esto, para decirles, que hay muchísimo, hay un corpus, de traducciones, un corpus amplio, de traducciones, de libros, testimoniales, o periodísticos, o también, hay de ficción, de autoficción, también, de segunda generación, de literatura, de la posmemoria, tengo aquí, un par de traducciones, por ejemplo, de Aparecida, de Marta Dilla, de, no les he dicho, a propósito de Aparecida, un paréntesis, porque con una telera diapositiva, y estoy así, un poco corriendo, por ejemplo, Ese infierno, un libro testimonial, de cinco, ex detenidas, desaparecidas, cinco sobrevivientes, cinco mujeres, en italiano, sino traducido con, Le reaparecide, algo un poco, no, pero interesante, creo yo, justamente, la traductora, dada por descansado, evidentemente, desaparecido, no sabe qué es, los desaparecidos, reaparecidos, los sobrevivientes, no está tan claro, al público italiano, ese infierno, podía parecer, probablemente, el testimonio, de otra cosa, han querido aludir, a la desaparición forzada, que normalmente, en Italia, en el imaginario italiano, uno se refiere, sobre todo, más fácilmente, a Argentina, aunque ahora, creo, espero, que también, los que no están, tan dentro, de todo esto, sepan, con más, de las desapariciones, de las declaraciones, con los sur, pero también, de estados, que se dan, en estados republicanos, como México, los, 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 supongo, espero, que sí, claro, veo, por ejemplo, en la experiencia, digamos, con los estudiantes, que a veces, los estudiantes de universidad, al principio, no, no saben, pero luego, en fin, empiezan en la universidad, con nosotros, entonces, esto, me hace pensar, que quizás, tampoco sus padres, o por lo menos, no se habla de esos temas, y de hecho, como decía al principio, se ve, porque existe un comité, para los nuevos desaparecidos, del que forma parte, por ejemplo, es presidente, creo, actualmente, Arturo Salerni, que es uno de los abogados, que han sido, fundamentalmente, en el plan Cóndor, en el juicio, no, perdón, no sea, no sea, en el juicio Cóndor, sobre, donde, no, no, este nombre, ¿no?, del Cóndor en Italia, y bueno, hay, hay un corto, amplio, la especie de traducciones, y también, de textos, o películas, hechas directamente, en Italia, por ejemplo, yo, sobre, la, la malleta rosa, el tema de la, bueno, la Copa de David, en, en, en Chile, ¿no?, en el 76, el campeonato de tenis, en Italia, hubo mucha polémica, eh, pues, no quería, muchos italianos, que fueran a jugar allí, y a Panatta, se le ocurre, esta idea, de ponerse, de ir, de disfrutar, de estar, de jugar, demás ganaron, pero de ponerse, una camiseta roja, y el rojo, en ese momento, en la, en plena dictadura, eh, tenía todo su simbolismo, y bueno, Calopresti ha hecho esta película, ah, hay mucho, a pesar de eso, nunca más, no sé, digamos que, las italianas, los italianos, parece que esta idea, de nunca más, ni en esos lugares, ni aquí, ni en otros lugares, no lo tenemos muy claro todavía, y probablemente, traduciendo, y traduciendo, también de una forma, que, que deje muy claro, que era este mundo, y eventualmente, además, en algunos textos, como les decía, por ejemplo, Mario Villán habla, de las, dice, mientras nosotros, estamos escribiendo, en Abu Ghraib, se tortura, entonces, estaban en Irak, y, y bueno, y, hay toda una misión, también, por parte de los traductores, de los profesores, de los divulgadores, y, ¿qué hacemos desde un punto de vista lingüístico? Yo creo, domesticar lo menos posible, pero bueno, es una opinión, y haber copiado ustedes, y gracias por su paciencia. Querida, y traducir lo más posible. Sí. Hoy, bueno, siempre es un placer, oír a Valentina, y, y a mí lo que me impacta, es que, el, el español, el catalán, qué sé yo, qué otras lenguas más hablas. Espero no haberlos mezclado ahora, hablando. al contrario. Mañana voy a la universidad, y hablo con mis colegas, pero últimamente he estado en Barcelona, entonces, hablo de los medios. Ah, estás mezclando códigos. No, al contrario, tienes una fluidez, en, 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 en todas las lenguas que hablas, que, que es una, una maravilla, y es un placer oírte. A mí lo que me impacta, haciendo, de alguna manera, como un raconto, de este seminario, es, todas las aristas que tiene la labor de traducción, y por lo tanto, las dinámicas y las problemáticas de la traductología, que, por ejemplo, partimos viéndolo con, con cuestiones de traducción jurídica, cuestiones de, de problemas de bioética, lo hemos visto con cuestiones de, de poesía, de literatura, lo hemos visto con, con filosofía, y, y también ese dilema, ¿no? ¿Cómo se, 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 se traduce o se mantiene? Y si se mantiene, ¿cómo se explica? Entonces, claro, nos acabas de presentar, una arista, o una rama, no sé, nueva, que yo no la, no la había tomado en cuenta, no la había contemplado, no la conocía, que tiene que ver justamente, con este campo léxico, que es, de concentración, ¿cierto? Concentracionario, lo entendí bien. Sí, porque de hecho, Sole, de hecho, se, procede también, a todo un campo léxico, concentracionario, de los, campos, campos de concentración, nazi, fascistas, ¿no? De la Alemania nazi, pero donde, también de la Italia fascista, o sea, donde nosotros también enviamos, y entonces, hay algo que ya existía, que ya hay, pero también, hay, pero luego hay todo, toda una jerga, hay quienes, pero digamos, yo no sé, hasta qué punto, hablar de jerga, ¿no? Pero sí, en fin, es un léxico, es un, es una parte, de un léxico, que era, de, de los centros clandestinos, de detención, hay cosas compartidas, con las, prisiones, legales, pero no, la mayoría, es, porque claro, son, son reales, distintos, o sea, son elementos, o sea, el tabique, era, ese, específicamente, estaba hecho, de tal modo, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba pensando antes, cuando he dicho, claro, porque en los seminarios, en los seminarios, sobre traducción jurídica, por ejemplo, también el texto, en la literatura hay todo, en la, por ejemplo, también en la literatura testimonial, que en el caso de Mario, por ejemplo, no es tanto, el caso de Nora, es muy, en imágenes, o sea, es otra manera de describir, en el caso de Mario, por ejemplo, yo he tenido el problema, ahí sí que, otra perspectiva, más de buscar una equivalencia posible, pero, con una visión, no dinámica, digamos, como diría en realidad, o sea, era una sentencia, y el sistema jurídico italiano, es distinto del argentino, pero también el español, es distinto del argentino, ¿cómo traducimos? Y esto, y esto no lo hemos tenido nosotros, o no lo hemos juzgado, porque claro, no hemos tenido lo mismo, hemos tenido a italianos muertos en los campos rápidos, enviados ahí a partir de la ley, las infames leyes raciales del 38, y bueno, y ahí, por ejemplo, el problema, he intentado solucionarlo, con colegas de derecho penal, de ahí y de aquí, entonces, a ver, ¿qué se puede hacer? Algo que entienda un lector, porque el lector se supone, probablemente uno, algunos de los lectores, son personas metidas en esto, desde un punto de vista jurídico, entonces, que les suene un poco, pero no muy, pero bueno, que tampoco algo, que por lo que parezca, que ha habido un juicio en Italia, ¿no? Con el sistema italiano, en fin, es otra cosa, pero esto, es que en la literatura, además, por ejemplo, Mario, era físico, y le obligaron a hacer trabajo esclavo, que es algo también muy típico, de los centros clandestinos, ¿no? De trabajar como, si trabajo esclavo, reparar objetos, hacer cosas, él sabía así, y él utiliza un léxico, que también, a veces, muy técnico, entonces, ¿no? Y realmente, porque finalmente, muchas veces, dividimos, yo, por ejemplo, doy clases también, de traducción, y donde siempre digo, bueno, habría que saber más, y sobre todo, me fijo en lo jurídico, por el técnico científico, quiero decir, pero el lapsus es, porque me fijo en esto, porque me interesa más, estar relacionado con estos temas también, por lo menos lo mío, pero es difícil, deberíamos realmente conocer muy bien, como hacen los intérpretes, ¿no? Muchas veces, incluso la doble licenciatura, pero en la literatura lo sabemos, finalmente, no nos fijamos como lectores, como traductores más, por esto, nos fijamos más, que tú, que lees muchísimo, pero no traduces normalmente, que yo sepa, ¿no? Y entonces, eso, finalmente, no, te encuentras con el tema, digo, ¿y cómo lo traduzco ahora esto? ¿Dónde encuentro? Entonces, entre un diccionario específico, pero no es solo tema de léxico, es todo un tema de reproducir la fórmula, o sea, no, ahí yo creo que también Bernal nos ayuda, pero es una opción, en esto de dejar un poco la letra, o sea, por ejemplo, en este caso, que ahora no lo tengo a mano, pero era, al fin, él entra mucho, ¿no? Es una parte de la sentencia, y claro, si la adaptas mucho, no se entiende, ya no es una sentencia de él. Esta idea de la letra, va sobre todo, ¿no? Como idea de estilo, de, por ejemplo, Bernal pone un ejemplo, de un proverbio, no lo quise traducir, dijo, ah, sí, podía encontrar este equivalente, pero no, he dejado también la letra, y yo creo que es una muy buena opción. Traducción jurídica, propiamente dicha, no, pero si es algo de lenguaje jurídico, que está en un texto de literatura, quizás sí podamos jugar un poco, es una opción. ¿Nos puedes hablar más de este texto de Berman? Que, bueno, yo en lo personal, tú sabes, lo mío no es ni la traductología, ni la traducción, de hecho, tú sabes que este seminario fue hecho con planes maquiavélicos, bueno, yo siempre hago cosas así para aprender yo, de hecho, ahora estoy en Valdivia maquiavélicamente, porque vine a dar un curso de historia de conceptos, pero estoy realmente yo, de alumna, de mi amiga que me invitó, porque ella es la filósofa que trabaja con historias de los... Yo quiero ser alumna vuestra, porque me interesa muchísimo, no estar en línea, no lo vais a dar. No, no, es para un grupito cerrado de doctorado, pero se pueden repetir. Bueno, me podrás tú hablar un poco de algo. No, de hecho, voy a ver si, porque la próxima semana vamos a estar en la Escuela de Glotopolítica, en Valparaíso. Ah, sí. Y fíjate que ahí voy a dar una de las clases que voy a dar ahora, que tiene que ver con el concepto, la dignidad como concepto, no como palabra. La dignidad como concepto, genial, además, porque claro, es la escuela, yo recuerdo la primera que hiciste, a raíz de los tallidos sociales, que yo hablé de esto con mis estudiantes, yo me puse a hacer, a analizar los textos de Piñera, y luego vi que salió enseguida un artículo, o sea, que en Chile justamente lo estabas trabajando mucho. Tú me dejo, ¿sé? ¿De dónde eres? ¿Dónde está? Perdona que te dejo. ¿De la universidad? Ya sé dónde está. Ahora se va. ¿Tú de dónde? ¿No te he oído? En Chile también. Ah, tú estás en Chile. Ella es del grupo nuestro, es del grupo de historiografía, de la lingüística aplicada, y a ella le interesa mucho también la cuestión de la traductología, porque trabaja con el inglés, ¿no? Ajá. Entonces, genial. Mira, me gustaría mucho como para ir cerrando, que tocaras... Bueno, el libro te digo, te leo algo súper rápido, te leo algo como del índice de la traducción, ¿es en italiano? ¿Es en italiano? Sí, porque claro, está publicado en francés, por ejemplo, esta distinción, él habla mucho de la traducción etnocéntrica, ¿no? O sea, que sería como más domesticadora, hacia la lengua de llegada, el público de llegada, yo por ejemplo siempre digo a los estudiantes, ¿cómo traduce? Yo qué sé, un cuento infantil, un cuento infantil, y está, hay un mate como objeto y como bebida. O un niño italiano, probablemente, si ponemos mate, no entiende nada. Ahí sí que puedes poner cuál es el objetivo, depende, ¿no? Del objetivo del cliente también. Porque claro, yo qué sé, puede que sea importante que aprenda, entonces uno puede explicar lo que es. Si no es importante, simplemente las mamás están, o los padres, o los papás, o todos, están bebiendo mate, ahí sí que si acaso se puede poner infusión, un té, un té, lo más fácil para un niño. Pero si estamos traduciendo literatura para adultos o que leer, pues que el mate, si no saben qué es, que vayan a buscarse, ¿no? Y esto ya está. Así, porque en un mundo globalizado, por favor, ahora hasta se vende aquí en Italia, pero hace cinco años creo que no, por ejemplo. Pero en cambio estamos con muchísimas traducciones, sobre todo este tema, yo no sé si aquí, entre nosotros quizás nadie, pero los colegas que se ocupan de proverbios, de frasiología, muchas veces, yo como traductores, están siempre buscando... Pero en fin, el equivalente muchas veces, por ejemplo en italiano, es de una cultura además regional. Tenemos un equivalente en Nápoles y Salerno, que está en la misma región, y otro en la región, yo que sé, de Emilia Romana, que tú conoces también, Bologna, ¿qué sentido tiene? Digo yo. Pero bueno, puede ser una opción, depende, depende también de qué finalidad tiene esto en el texto, todo el tema. Cuando he dicho que yo algunas palabras, del jergo, de la jerga, del léxico, de la represión, esto por ejemplo, represor, no siempre he dejado represor, porque interviene, lo usa muchas veces, creo que en italiano, da un efecto, alguna vez sí, pero era como apuntar, creo que sorprende demasiado, entonces uno se para ahí, preguntándose qué es, quizás, o se para un poco leyendo, y en ese libro, creo que no era funcional, en otro puede que sí, hay un tema de ritmo, digamos que la idea de Bernal, que él hace, luego tiene, bueno, explica la ética de la traducción, no la llama así en este libro, creo, la analicia de la traducción, la sistemática de la deformación, no entra, sí, la ética de la traducción, está el capítulo que recordaba, está aquí, y luego hay ejemplos, o la traducción como manifestación, Chateau, el traductor de Milton, la enero de Klosovsky, pero esto de la ética de la traducción, por ejemplo, la ética y la letra, la letra en el sentido de, el estilo, el ritmo, porque uno de estas cosas, las piensa sobre todo traduciendo poesía, pero en realidad también traduciendo prosa, deberíamos intentar dar el mismo ritmo, o inventarnos uno, que nos parezca, dar otro ritmo, pero que tenga un ritmo, como lo diría, son todos temas, estás de acuerdo, José, tú también traduces, evidentemente, y luego me cuentas, lo interesante de este seminario, es que creo que al final, un poco todos, lo tenemos un poco escuchado, yo quiero quedar en contacto, luego cuando uno viaje, nos vamos conociendo también, y entonces, no, es un libro, sinceramente a mí me gusta, bueno, luego estas ideas, otros, y el tema, proceden también, traducción más source-oriented, o target-oriented, hay otros traductólogos, pero esta idea, de el albergue de la lejanía, no, de darle albergue, a algo que está lejano, para que quede, que la lengua italiana, específicamente en este caso, dé este efecto, de algo, que procede, que está lejano, pero nosotros, como traductores, podemos ponerlo en nuestra lengua, y finalmente ha entrado, en el sistema italiano, otros lo van haciendo, yo de hecho, haciendo un recorrido, no, si, esto de la palabra desaparecidos, no ha entrado, muchos, a veces lo dejaban, y luego ponías con parzi, para decirles lo básico, porque es una palabra, que ahora está en el diccionario italiano, también, en los diccionarios, quiero decir, monolingüe, ¿no? Pero, ahora, sinceramente, si un traductor, va a poner, con parzi, sinceramente, no estaría de acuerdo, en absoluto, pero ha habido, como una evolución, ¿no? Y si nadie, ponía, desaparecido, en algún libro, en español, esto no hubiera, no hubiera, acaecido, ¿no? Estaríamos todavía hablando, de descomparse, como los muchos, que desaparecen, por su propia voluntad, y no por desaparición forzada, o porque pierden la memoria, y, en fin, entonces, esto de, el albergue de lo lejano, él lo interpreta, desde un punto de vista, también, de estilo, como te dije, ¿no? De ritmo, por ejemplo, ah, el ejemplo del albergue, creo que lo puedo encontrar, creo, porque era hermoso, aquí está, porque, de hecho, procede el español, dice, en español, bueno, Rabasto cita este proverbio, a cada día le basta su pena, a cada año su daño, se podría, seguramente, buscar un equivalente francés, dijo, pero elegí una traducción, a la vez, literal, y libre, haciéndolo así, deja también el ritmo, ¿no? Cada día le basta su pena, cada año su daño, una, una, una rima, a cada, una, deja, deja todo esto, del proverbio español, que un equivalente francés, que ahora, a mí, en este momento, no se me ocurre, pero bueno, creo que tenía, hace tiempo, pensé en una francés, ahora no se me ocurre, pero bueno, en italiano sería muy parecido, a ogni giorno basta su pena, yo creo que, pero bueno, esto de do, de añadir a cheque, en esa, de bene, es algo que hace, Germán, como traductor, y como teórico de traducción, y que nos sugiere, que creo que, estaría bien tener el punto. Estupendo, querida, yo me quedaría, conversando más, sobre, sobre este, esta idea, no, de albergar, de albergar lo lejano, albergar, porque sabes, a mí lo que me impacta mucho, que claro, esta es nuestra realidad, o sea, yo nací en dictadura, bueno, la María José nació en democracia, pero con, con la presencia de la dictadura, la tenemos muy fuerte, no, tenemos todo este campo léxico, ya incorporado, no marcado, entonces, muy interesante, no marcado, exacto, entonces, ver el otro lado, el otro, no marcado en el sentido, que cuando se habla de desaparecido, sabemos lo que es, el, quise yo, o sea, por esa línea, o ya en el contexto, lo determinas, o sea, lo que implica, tal o cual, tortura, etcétera, etcétera, sobre todo si estás, de alguna manera, submarino, por ejemplo, claro, lo que ellos lo llamaban así, entonces, muy interesante ver, eh, qué sucede, con otras lenguas, en relación con este campo léxico, y ver que realmente, eh, como, como bien dices tú, es un campo léxico, concentracionario, existe algún artículo, respecto, a, a este, este campo, hay algo, esto, que, que, intento compartir, este artículo, de, creo que era, este de Mario Sartor, que era un glosario, ya, eh, por ejemplo, eh, vamos a ver, este, la misma, hay algún, algo, bueno, de, 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 de la biografía, pero sobre el, léxico, de, 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 de las, de las cárceles, de los presos políticos, detenidos en cárceles legales, en cárceles comunes, en cárceles, que no eran comunes tampoco, pero digamos, cuando sus familias sabían, hay algo, pero no como así, de hecho, es algo que yo estaba intentando hacer, es que debes, hay textos, debes hacerlo, pero sobre, vale, sí, o sea, retomando los artículos sobre, sí, este léxico, pero hablando de traducción, es un poco esta, es que es clave, que son lenguas afines, además, la verdad es que, algo se entiende, o yo qué sé, pero esto, por ejemplo, el quirófano, y la sala, es que si uno escribe la sala operatoria, o la pone entre comillas, o, o qué es, es el quirófano como lo entendemos, no, ahí es el quirófano como sala de tortura, y en Chile, yo he encontrado, ahora no se me ocurre, si hay un poeta, que habla, no se me ocurre el título, el nombre del poeta, en este momento, como no lo he puesto ahora en el PowerPoint, lo tengo citado en algún lugar, pero lo pondré luego, y él escribe poemas sobre, de hecho, sobre este tema también, de cómo, os lo pasaré, os lo pasaré también por correo, porque lo puedo encontrar dentro de poco, y digamos que hay textos donde también se habla de esto, de que existe este léxico, hay introducción a traducciones, hay ensayos, donde dice, bueno, y naturalmente usan todo el lenguaje, que era también la costumbre, por ejemplo, de llamarse, de llamar a los represores, se hacían llamar con sus apodos, porque claro, su identidad nunca, y también algunos detenidos, la mayoría en realidad de los detenidos, muchos tenían nombres de, bueno, no la mayoría, algunos de los detenidos, los que tenían, por ejemplo, apodos ya, porque tenían nombre de guerra, porque eran, como decían, los militantes, pero hay muchísimos que no eran militantes, pero a veces tenían igual apodos, o si no, se los daba allí, alguien era el flaco, simplemente, por ejemplo, pero esta es la manera de hablar, pero el tema léxico, digamos, concentracionario, porque consideramos que son centros clandestinos, como Lager, efectivamente, como Campos, pero de hecho, es el de los centros clandestinos de desaparición, y en Chile, también, pero de hecho, yo he encontrado, hasta ahora, este poeta, que no se me ocurra, he encontrado menos, y si me ayudan, antes de que, porque claro, si me envían, ¿no será el poeta que usa la voz del torturador? ¿no será? Porque tú sabes que hay un poeta chileno, Bruno Vidal, que escribe, Bruno Vidal también, es el torturador, es el militar, sí, pero no era en él que pensaba, pero gracias, la voz del torturador, lo tengo que ver, efectivamente, es tremendo, sí, es complejo, no, además, está todo este tema, ah, claro, él es justamente él, pero hay todo este tema también de los, de los, no solo de los hijos, de las víctimas, no con su literatura, y que son víctimas ellos también, además, yo digo, porque son víctimas, como todos los exiliados, son víctimas también, naturalmente, todos familiares, pero bueno, digamos, hijos de víctimas, la víctima total, de la que habla Agambe, Del que muere, desaparece, desaparece, totalmente, para siempre. A ver, Vidal, como has dicho exactamente, Bruno, Bruno Vidal, sí, vale, bueno, luego, como era la voz del torturador, claro, tú decías. O sea, no es que el libro se llame así, lo que sucede. No, no, para escuchar la voz del torturador, claro. El que tortura es el militar, el asesino, y esa es la, es la voz que él utiliza, porque este es un hombre, bueno, entre personaje y verdad, es un hombre, es un chetista, es muy duro lo que hace él, muy complejo, muy complejo. Sí, un poco como el mismo Trócoli, que escribió un libro suyo, así de, ¿cómo lo llamó? El Leviatán, las memorias del Leviatán, este que ahora está en la cárcel, y explica todo como, en Italia no existía el delito de tortura, y además pensaba que iba, en fin, pensaba tener la impunidad toda su vida. Y no, os decía que os, porque bueno, yo intento a veces utilizar, pero bueno, luego así, me vuelve la manera de la península. Todo el tema de los hijos, de los perpetradores, empezó, empezaron a salir a la luz, digamos, como grupo, esos de las historias desobedientes, es un libro, de las historias desobedientes, por ejemplo, la hija de Echecolás, Echecolás murió hace poco, fue uno de los más, tristemente conocidos, además, hay un señor, que fue testigo, Jorge López, en el juicio a Echecolás, en 2006, desapareció, enseguida, después de acusarle a él, o sea, desapareció dos veces, desapareció en la época, sobrevivió, y ahora. Y bueno, muy mal, pero bueno, como así, que decía, que son hijos de perpetradores, por ejemplo, la hija de Echecolás, quiso cambiar de apellido, Mariana do Paso, y ella y otros, escribieron, bueno, luego, como también el grupo de hijos, ¿no? también algunos salieron, etcétera, pero ellos, se manifestaron en 2017, cuando en la Argentina, porque participaron a la marcha, cuando en la Argentina estaban, a punto de liberar algunos, por el dos por uno, luego no lo hicieron, bueno, y en Chile, por ejemplo, yo leí, estoy en contacto con ella, en los show social, una mujer, que además es profesora de español, creo, en institutos, ella se hace llamar, Victoria Enato, porque, bueno, tradujo mal, era como la idea italiana, Victoria Sononata, sería en realidad, pero Enata, bueno, en fin, es como su seudónimo, con el que escribió, porque ella es hija, de un militar, y de una mujer, su mamá era, una señora, que iba a ayudar, en una villa miseria, que ahí se llama, oh, ayúdame un momento, que la llamáis de otra manera, en este momento, población callampa, de una forma, ¿cómo decías? Población, o población callampa, ah, población callampa, también, ya, sí, yo simplemente decía, sí, población, la poblas ahora, sí, vale, ah, poblas además, y bueno, el marido, entonces, tal mujer, bueno, como claro, era militar también, sus superiores, le dijeron, pero, ¿qué está haciendo tu mujer? Hay que punirlo, hay que castigarlo, y, y de hecho, ella, él, él dijo, bueno, a esta hora, vuelve, y ellos la secuestraron, la violaron, luego la, liberaron, pero esta mujer, esta victoria en acto, como, digo, es su pseudónimo, yo sé cómo se llama, pero naturalmente, no lo digo aquí, pero bueno, ella luego lo dirá, si alguien quiere estar en contacto con ella, escribió, ella se considera como inca, de un perpetrador y de una víctima, justamente, o sea, en fin, y ella también, lo escribió, yo digo, y hay algunos, sé que en Chile también, hay historias, entonces, ahora, las voces de los perpetradores, son muy importantes, tengo un doctorando ahora, que hable de él, de Soledad, creo, porque él, de hecho, es un doctorando que trabaja, es chileno, es abogado, está trabajando con un colega mío, de filosofía política, conmigo, sobre justicia transicional en Chile, es poeta también, y está interesado, en también analizar, o sea, yo le propuse que también analizara, los discursos, o sea, los alegatos de los juicios, como discursos, entonces, está interesado, nada más, es crítico del discurso, y bueno, a ver, a ver que, y si acaso, si me autorizan, lo pongo en contacto, con ustedes, por ejemplo, vamos a hablar un poco, entre todos, algún día, y él, justamente, para ver, por un lado, qué dicen, o que normalmente, se callan, que no dicen, los perpetradores, pero también, cuando, ¿no?, también los juicios, pero qué han dicho, y está viendo, que ha cambiado un poco, por épocas, parecido el discurso, de sus defensores, es interesante, de los que los han defendido, ¿no?, en fin, todo cambia, y esto de los perpetradores, por ejemplo, hay una película italiana, de Nanni Moretti, que se llama, es un documental, se llama Santiago Italia, donde él también, va a Punta Peuco, ¿no?, que yo siempre digo, es como, la cárcel especial, al revés, o sea, la cárcel especial, por, por privilegios, creo que sigue existiendo igual, ¿no?, no ha cambiado nada, en estos meses, existe, puede que no esté al tanto, y que pase algo, nunca se sabe, sí, miren, yo, que seguiría, tengo que dar, no, pero dejé, sí, porque estamos en plan conversación, charla, pero tú tienes una clase, cada uno tiene su trabajo, muchísimas gracias, querida, no, gracias a ti, al final no le di, mira, teníamos dos estupendos, esta ha sido una, una presentación, en Petit Comité, está Sebastián, que Sebastián también va a hablar, es uno de los, de los, de los últimos, queda Sebastián, queda Claudio, y queda Leticia, de los que, de los que faltan en este seminario, les agradezco muchísimo, muchísimo, está teniendo Fernando, Joaquín Torres, gracias, ahora estoy viendo, y bueno, que sepa, parece que se tuvo que retirar, gracias, gracias por estar, sí, te agradecemos a ti, por este espacio maravilloso, Valentina querida, y, y estamos en contacto, siempre eres demasiado generosa, no, para nada, no, ah, está Sebastián, porque mira, si Sebastián hubiera tenido micrófono, de seguro que tuviera hecho, algunas preguntas interesantísimas, pero seguimos, a ver si, seguimos con todo, a ver si, y también, yo tengo que recuperar algunas, porque claro, dependiendo de la hora, o si uno tiene un compromiso, pero también que a veces, aquí es como, son las once, la noche, la una de la madrugada, y yo no estoy tan lúcida, entonces a veces he intentado, pero no, sí, sucede mucho, sucede mucho eso, entonces por eso, por eso las grabaciones, yo voy a hacer un poco de censura, si me lo envía, si no es un desastre total, o si no digo cosas, entonces si acaso, pero entre nosotros, da, que circule, y luego vemos, mira, si te parece, hacemos lo siguiente, Valentina, te envío esta grabación, en bruto, vela, y me dices, yo diría que al grupo, por lo menos, no, sí, pero te lo digo, porque nosotros salimos de vacaciones, pronto, entonces me gustaría mucho, ¿sabes? porque yo sé que mucha gente, quería verte, y por el horario, si acaso, dejo conmigo, porque yo soy, bueno, ya sabes que no soy tímida, en absoluto, en la vida normal, pero a mí esto de grabarme, luego me escucho, y digo, uy, qué malo dije, y no dije esto, etcétera, etcétera, pero, y aparte de eso, pero no, yo creo que, lo hiciste tú, Pendo, como siempre, y vas a querer demasiado, si esta es la realidad, hay que asumir también, si no, otra vez, no prepara, bien todo lo dicho, y dice exactamente, lo que ha pensado, y cómo lo ha pensado, pero yo no soy así, no, eres muy autocrítica, eso pasa, oye queridos, ya los dejo, si no voy a llegar tarde, gracias a todos, un río, todo lo dicho, no, no, lo que ha pensado,